Y tres vehículos se quemaron en el sector del Tejar, en el corregimiento de San Cristóbal. Al parecer una fogata que originó una persona en condición de calle provocó el incendio que terminó con la incineración de un camión y dos particulares. A pesar de los intentos, los habitantes del sector no lograron apagar el fuego.